Ahora toca el turno de explicar el objetivo número 12. Si quieres saber de qué se trata, si quieres saber sus metas, cuáles son los puntos más importantes, por qué es tan importante hacerlo, entonces te invito a que te quedes a seguir viendo el video. ¡Hola a todos! Yo soy Karla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les he estado diciendo, esta es una serie de videos en el que les he estado explicando de qué se tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ya estamos en el objetivo número 12. ¡Ey! Estoy bastante feliz. Faltan 6 objetivos todavía, porque son 17, acuérdense. Y bueno, pues comencemos con el video. Antes de empezar, no olviden suscribirse. ¿Qué es? El objetivo 12 habla y se enfoca en garantizar la producción y consumo de forma sostenible. Esto consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos. La construcción de infraestructura que no dañe y no tenga un impacto negativo hacia el medio ambiente mejor acceso a los servicios básicos, creación de empleos ecológicos, que obviamente sean bien remunerados. Y todo esto se traduce a que lo que se quiere lograr en el objetivo 12 es mejorar la calidad de vida de todas las personas, con el fin de lograr planes generales de desarrollo, rebajar costos sostenibles y reducir la pobreza. ¿De qué se trata el tema? Con el estilo de vida que estamos llevando hoy en día y con la gran cantidad de productos que tenemos y que se están creando, se refleja en un aumento en el consumo de materiales y de los recursos naturales en general. Sobre todo en Asia Oriental. Como todos sabemos, China ahorita se está volviendo el país manufacturero más importante del mundo. Además, ya vimos que todo esto tiene un impacto directo con la contaminación. Este objetivo lo que quiere hacer de raíz es hacer más con menos. Por supuesto, sin afectar al planeta. Y uno de los puntos más importantes es que se quiere sensibilizar, tanto a la industria como a los consumidores, para volver más eficiente todo. ¿Por qué es importante? La 1 tiene una cifra que, si la población llegara a tener cerca de 9.600 millones de personas para el año 2050, se necesitaría un equivalente a tres planetas para proporcionar los recursos naturales que se necesitan para mantener el estilo de vida que tenemos actualmente. Entonces, como sabemos, un gran problema que estamos teniendo, como ya vimos en el Objetivo 11, es que hay mucha gente y nuestro estilo de vida en general está haciendo que todo, pues que no sea sostenible. Estamos despreciando demasiada agua, se requiere demasiada energía, nos estamos gastando todos los recursos y esto no puede seguir así. Hasta ahorita, de todos los objetivos que he encontrado, es donde más problemas he visto que tienen y que enumeran. Y eso se me hizo muy preocupante. Les voy a poner algunos de los más importantes y de los que más impactantes me parecieron. Voy a empezar con el de agua. El ser humano ahorita actualmente está contaminando el agua de una forma que no es sostenible porque la está contaminando más rápido de lo que la propia naturaleza puede reciclarla y no puede purificar los ríos y los lagos. Lo importante que muchas personas piensan es que el agua es gratis. Sin embargo, para poder utilizarla y aprovecharla, se necesita infraestructura que es bastante cara mantenerla. Y en general, en el mundo, 100 millones de personas no cuentan con agua potable todavía. Como podemos ver, ciertas personas están despreciando demasiado el agua y otras personas ni siquiera la tienen. En el punto de energía, tengo otros puntos que también son datos importantes. En los hogares se consume el 29% de la energía total y por lo tanto, el 21% de las emisiones de carbono provienen de estos mismos. Una de las soluciones son las energías renovables, sin embargo, se está utilizando en todo el mundo solamente con un porcentaje de 17%. Y por último, el último enfoque es la comida. Dice que el sector de la alimentación representa el 30% del consumo total de energía en todo el mundo. O sea, es un tercio, casi un tercio. Y representa un 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Algo que me pareció muy delicado y que antes no lo había pensado así, es que se tiene cerca de mil millones de dólares en comida. Termina pudriéndose en los autoservicios, en los contenedores de los consumidores y los minoristas. Y obviamente en los hogares es donde más se tiene este efecto. Lo que promueve la creación de residuos y está desperdiciándose muchísima comida. ¿Cuáles son sus metas? Lo que se quiere para de aquí al 2030 es reducir a la mitad el desperdicio total de alimentos per cápita. Porque hay mucha cantidad de comida que se está desperdiciando. También se quiere reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Se quiere alentar a las empresas, sobre todo a las más grandes, a poder tener prácticas sostenibles. Y uno de los puntos más importantes y de las cuales yo con este canal intento hacer es que se quieren dentro de las metas asegurar que la población tenga la información necesaria para poder entender y poder exigir y tener mejores prácticas sostenibles. Para poder justamente ayudar a esto. ¿Qué se quiere lograr con esto? Lo que se quiere lograr, al igual que con el objetivo 11, es eficientar los procesos de producción y de consumo que llevamos actualmente. Dado que el estilo de vida que estamos teniendo, más toda la cantidad de personas que hay, no va a ser suficiente para poder abastecer y va a haber un crash en algún momento de nuestra existencia. ¿Qué se quiere lograr con esto? Para poder cambiar y mejorar. Dado que nuestro estilo de vida y de consumo tiene un impacto directo con esto. ¿Por qué es importante el objetivo 12? Con todo lo que ya vimos, que queremos eficientar los sistemas de producción y tener un consumo más sostenible, es muy importante que empezamos a ser más conscientes con lo que compramos. No compren en el supermercado alimentos que saben que se van a echar a perder y que no los van a consumir. Es mejor que no los compren, dado que se van a echar a perder y la industria entiende que si tú lo compras se va a necesitar. Entonces se está produciendo cosas que al final no se van a consumir. Sobre todo no compren alimentos que son perecederos o que duran mucho tiempo, o que duran poco tiempo. Por ejemplo, yo lo que a veces hago es darme cuenta en la fecha de caducidad para saber que duran muchísimo más y que no se echa a perder a la semana. Generalmente los supermercados ponen en oferta o están más cerca del mostrador los productos que ya se van a echar a perder. Entonces yo lo que hago es consumir lo que está hasta atrás. El ODS 12, o sea el Objetivo Desarrollo Sostenible 12, a esas alturas ya deberían saber el ODS, promueve que tengamos mejores hábitos de consumo. Para poder llegar a tener mejores prácticas sostenibles y poder así alcanzar el desarrollo sostenible. Ya vimos que nuestras acciones de verdad son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, inspirado o hecho reflexionar. A mí me sorprendió bastante ver que hay muchos problemas realmente. Bueno, con todos estos videos que he estado haciendo me he dado cuenta que hay muchos más problemas de lo que nosotros creíamos. Pues espero que les haya ayudado a poder pensar diferente e inspirarlos a hacer algo diferente. Pónganme en sus comentarios qué es lo que opinan, cuáles son sus prácticas, qué es lo que ustedes han empezado a hacer para ayudar al ambiente, qué es lo que más les gustó y cómo les ha estado ayudando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si les gustó el video regalen un like y compártanlo con sus amigos para que más personas puedan conocer más sobre estos temas que son tan importantes. Nos vemos a la próxima. Bye.